Hola a todos amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos cómo utilizar MailChimp para enviar actualizaciones de servicios a nuestros suscriptores. 1. Acceder a MailChimp. Inicia sesión y ve y acceda a tu cuenta de MailChimp. Luego, una vez dentro en el panel de control, te vas a dirigir a las campañas. Harás clic en ella y seleccionar crear campaña. 2. Configurar la campaña. En tipo de campaña, vas a escoger correo electrónico regular. Luego, colocarás nombres y detalles, asignarás un nombre a tu campaña y completa los detalles. Vas a diseñar el correo, personalizando el contenido con imágenes y texto. 3. Seleccionar la audiencia. Elige la audiencia a la que deseas enviar la actualización, clientes, suscriptores, etc. Luego, segmentarás si es necesario. Crea segmentos para dirigir a grupos específicos. 4. Revisar e enviar. Ya por último, verifica cómo se verá el correo antes de enviarlo. Programa el envío eligiendo la fecha y hora para enviar la actualización. ¡Y listo! Ahora puedes mantener tus suscriptores informados sobre las actualizaciones de servicios con MailChimp. Si te gustó este video, por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte para más video tutoriales. ¡Hasta la próxima!